MEMES DE ENREDADOS y yo cuando apruebo la materia que ya daba por perdida tu crush intenta escapar del sótano después de que lo secuestraras inmediatamente tú representación ilustrada de tú creyendo que tienes tu vida bajo control cuando mi crush pasa a mi lado y me dice quítate estorbo yo a las 3 de la madrugada llorando y desahogándome con el fantasma de mi cuarto uno más tú a punto de comerte un sándwich a escondidas a las 3 de la madrugada pero tu mamá te encuentra y te da un sartenazo yo despidiéndome de mi dignidad después de decirle mamá a la maestra como cuando miras un vídeo de city random por primera vez muchachos ya subí las notas ya las pueden ver yo al ver mis notas alguna vez les ha pasado que están durmiendo bien a gusto pero en eso se acuerdan de la tarea que tenían que enviar por correo otro más igual estás durmiendo y en eso sientes que algo te rasca el pie pero vives solo y no tienes mascota tu novio me contaron que ayer te besaste con 5 personas y me mandaron fotos automáticamente tú representación gráfica de cuando mi perro tiene algo en la boca y no lo quiere soltar tocar el suelo es tener estabilidad emocional salud mental y buena autoestima automáticamente me a continuación yo después de decir presente en la clase en línea encontré el face el instagram y todas las redes sociales de la morra que viene el centro mi papá a ver mírame a los ojos si te ríes me estás mintiendo la cara de mi papá esa vez que tu crush te dice hola y tú tratas de hablar normal y casual y quién es el personaje misterioso si saben quién es escribanlo en los comentarios y listo nos vemos en el próximo vídeo adiós